La guía está conformada por el Museo Corvette Esmeralda, el Museo Naval, Museo Militar de Tarapacá, la Corporación de Museo del Salitre, Museo Regional de Iquique y la Universidad Arturo Prat. Esta iniciativa de difusión pretende potenciar el quehacer patrimonial y artístico de la región, tanto para la comunidad como para quienes lo visiten. Según la directora del Consejo de la Cultura y las Artes de Tarapacá, los integrantes de la red de museos llevan dos años trabajando en la campaña de difusión de esta red, por lo cual esta entidad de gobierno los apoyó con la entrega de 6.400.000 pesos mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural de las Artes Fondar. A través de este polidíptico que incluye todos los museos más importantes, poder llegar a un mayor número de personas y que así cada caiqueño, cada tarapaqueño pueda conocer mejor su historia y patrimonio. Me parece muy importante porque esto tiende a reforzar el trabajo que hacen nuestros museos a nivel local y lo otro es que nos permite hacer un trabajo en conjunto. Por ejemplo, ahora que estamos recordando nosotros 100 años de la Primera Guerra Mundial, podemos hacer actividades en conjunto, es decir, reflexiones de los historiadores frente a este acontecimiento y el rol que tiene Iquique en esa historia. Así que eso me parece muy importante y también en otras efemérides importantes como son el combate naval y cuando llegue ya también el mes de noviembre, que es el mes del inicio de la campaña terrestre de Tarapacá. En tanto, la directora de vinculación de la Universidad Arturo Prat, Lidia Osorio, mencionó que esta campaña de difusión es fundamental para preservar el patrimonio cultural de la región a través de la información de los dípticos que están disponibles en cada recinto patrimonial. Bueno, es fundamental para preservar el patrimonio y tener este tipo de actividades donde todas las instancias que se dedican a su preservación se unen en un proyecto que es común, que es mostrar el patrimonio tanto al turista local como al externo. Por último, vale mencionar que estos 100.000 folletos se dividen en 10.000 ejemplares para cada entidad y 40.000 para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Tarapacá.